Chicos, chicos, encontré una publicidad en una escuela de magos ¡Wow! ¡Una escuela de magos! ¡Qué guay! Yo no creo en esas cosas ¡Wow! ¿Decías? Dice, felicidades, fueron aceptados para entrar a la escuela de magos Entran a la primera hora del día ¡Wow! ¡Vamos chicos, apresurémonos que llegaremos tarde! ¡Vamos! 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 ¡Ok, chicos! ¡Hoy comienza un gran día! ¡Hoy es el día donde nos convertiremos en magos! ¡Yeah! ¡Magos! ¡Magia, magia, magia, más magia! ¡Sí! ¡Por fin nuestras mamis estarán muy contentas de nosotros por hacer algo en esta vida! ¡Y no solo! ¡Eh, eh, eh! ¡Que entramos a Hogwarts! ¡Eso no es poco! ¡Magia! ¡Es verdad, es verdad! ¡Pero dirán, ¿cómo vamos a hacer magia? ¡Cómo vamos a hacer magia! Necesitamos pociones, necesitamos crear nuestra propia magia Necesitamos crear nuestras cosas ¡No, no, 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 no! Mira, tengo magia ¡Ocus, pocus! Mira, ya no está tu cartera en tu bolsillo ¡Eh! ¡Devuélvemela! ¡Devuélvemela! ¡No, chicos! ¡Esto no es así! ¡Esto no es así! Tenemos que crear nuestra propia magia ¡Nuestras propias pociones! ¡Para convertirnos en magos de verdad! ¡Pero, pero, pero, no sabemos nada de pociones! ¡Eh! ¡Pues eso vamos a hacer! ¡Vamos a crear! ¡Vamos a colocar un poco de todo! ¡A ver qué nos sale! Bueno, sí, hoy es el día de nuestra muerte ¡Fue un honor! ¡Sí! Bueno, chicos, y como ven, allá al frente hay calderos ¡Donde vamos a poder crear nuestras propias pociones! ¡Uy, que montón de ingredientes! ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¡No lo toquen! ¡Este es el mío! ¡Pues yo quiero el de acá! ¡Yo quiero el de acá! ¡Yo quiero el de acá! ¡Este es el mío! ¡Bueno! Ahora lo que hay que hacer es que en la mesa tenemos todas estas variedades de cosas para crear nuestras magias pociones ¡Eh! ¡Pero esto es basura! ¿Nos trajeron basura para hacer pociones? ¡Eh! ¡Pues sí! ¡Así se crean las maravillas! ¡No! ¡Lo que callan los magos! ¡Exatamente! Entonces, vamos a comenzar Yo voy a crear Voy a poner un poquitico de oreja de gigante Yo le voy a poner un pez ¿Un pez? ¿Un pájaro? ¡Y un perejol! Yo un pez y un palo Nada más porque sí Yo le puse una oreja y un pájaro Vamos a ver qué nos sale ¡Uf! ¡Una poción! ¡Una poción! ¡Tengo una poción! ¿Los dos tienen su poción? ¡Sí! ¡Sí! ¡No la tomamos! ¡A la cuenta de tres! ¡A su salud! ¡Vamos! ¡A ver! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Mis brazos! ¡Mis brazos! ¡No siento mis tías, Rask! ¡No siento mis tías! Pero, pero, y Rabito, Rabito, ¿es una salchicha o qué es eso? ¡Es un frijol! ¡Qué pedo! Bueno, y yo dejé de ser chanequi, ahora estoy más alto que ustedes ¡Por fin! ¡Nada! Pero, pero no eres tan facha como mis manos Ahora sí podré conseguir novia Como yo, y son bien deliciosos Maravillosa jugada Diría que vamos a crear más pociones Yo quiero hacer más vanidades A ver Espera, ¿tenemos? ¿Podemos volver a la normalidad? ¡Las pociones pierden su efecto! ¡Ay! ¿Eh? ¿Ah, sí es cierto? ¡Sí es cierto! Vale Vamos, 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 vamos Vamos a crear más Les damos en try para ahorrar nuestros ingredientes ¡Mi pana! Voy a elegir los ingredientes más asquerosos para crear mi siguiente pasión A ver, yo voy a elegir los más picantes ¡Cerebro! ¡Uh! ¡Pelea! ¡Yo le he un tamaleón! ¡Chile! Eh, un hada Y, 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 y mi comida Y yo le eché cabello Vamos a ver qué sale de esto A ver, a ver qué es esto A ver, todos vengan acá Vamos a probar nuestras pociones Chicos, mi poción está oscurita Yo creo que esto es mala señal No encuentro fallas en su lógica La mía es verde como, como yo Verde, verde La mía es celeste como el cielo Eh, bueno A tomar la verdad ¡Salud! A ver ¡Salud! ¡Ah! ¡Brupe! ¡Soy un sope! ¡Soy un sope! ¿Qué estoy haciendo esto? ¡Guacho! ¡Me quema la boca! ¡Me quema la boca! ¡Me quema la boca! ¡Me quema la boca! ¡Sob... ¡Oh! Rabito, rabito, rabito ¿Por qué cambias de color? ¿Por qué cambias de color? ¡Guacho! ¡Es un cabaleón! ¡Eres un cabaleón! ¡Eres un cabaleón! Y eso te dio una indigestión fea, eh Es verdad, es verdad A ver ¡Yo perdí mi efecto! ¡Lo perdí! Yo no puedo decir nada Yo soy podrido por dentro Eso explica muchas cosas Ok ¿Dónde está mi caldero? Aquí está ¿Te equivocaste? Ese es de la derecha Es verdad Vale Entonces vamos a crear una nueva Voy a echarle un bambú Creo que es un bambú Yo le voy a echar una oreja Una araña Un pajarito Una araña Oye, ¿por qué? ¿Por qué no se entregar un pajarito? Pobrecito Una araña Un pescado A ver Un volante Vamos a echarle Vamos a echarle ¿Qué no le hemos echado? Un cerebro Vamos a echarle un cerebro A ver qué nos toca Chicos Creo que he creado la master pasión ¿Sabes por qué? Porque no limpié lo que eché antes de esta A ver Me pido Mi cabeza está creciendo Eres un funko Pob Huayco ¿Qué te pasó? No Soy un funko Soy un funko Super veloz Es verdad A ver yo A ver voy yo Voy yo Voy yo A ver Que me toca No Soy un zombie doble Eres un zombie alargado ¿Qué te pasa? Rabito tiene patas de fuego ¿Qué pedo? Es verdad Pero se está muriendo A mí me duele la vida Mira la salud Se muere Se muere Estoy caliente Me muero No Está horny Bro Al agua Al agua Al agua Al agua Corre Cerebro Cerebro Ale Si Tú quítate asqueroso Huele feo Ahora que mi cabeza es más grande Puedo oír Ver Y lamer mejor Pero Pero ¿Cómo? Algo anda mal Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a crear Voy a échale todo Yo quiero échale todo A ver Que nos toca Cerebro De todo De todo Sin limpiarla ¡Vamos! Mi comida Un hada Una pata De caballo Un babú Una dinamita Un sombrero Un sombrero ¿De dónde sacamos este sombrero? Le echamos un pájaro Le echamos una araña Le echamos un chile Un Pez Un robos ¿Cuántos robos gratis? Bueno Robux Ya fue Y esta latita Vamos a ver ¿Por qué tiras Robux? Ya Pues No sé Estaba ahí en la mesa Y lo tiré A ver De pronto Da un efecto De riqueza Y me veo rico No encuentro fallas En su lógica Mira la mía es amarilla Es amarilla La mía es negra A ver Rabito ¿Qué te toca? No bonita ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es don cangrejo! ¡Es don cangrejo! ¡Vaya! ¿Por qué eres don cangrejo? ¡Don cangrejo! ¡No! A ver Tineros Tineros ¡Me fui volando guacho! ¡Me fui volando! ¡Ayúdame! ¡Me explote! ¡No! ¡Me explote! ¿What? ¿What? Dineros Quiero dineros No No Quita te de un cangrejo De aquí Quita te de acá Quita te asqueroso Opresor Se puso el efecto Chicos No me siento bien ¡Bru! ¡Bru! ¿Qué te pasa? Bonita ¿Qué de la nada Veo el piso? ¡No siento mis piernas! Te dije que no vieras mucho car ¡Bru! ¡Que te pacho! ¡No! ¡Te pedo! ¿Por qué soy el estrellamiento? ¿Te puedo subir? ¿Te puedo subir? A ver ¡Ándale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡0-1! ¡Quítate! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Uy! Me estrellé Ese güey Ese güey es el más veloz del mundo Bueno Yo diría Que hagamos nuestra última poción definitiva Yo creo Que me voy a quedar con el pez Con el pájaro Con la Con las patas Le voy a tirar 5 patas ¿Patas? Sí, unas patas 5 patas le voy a tirar Esta es mi poción definitiva Esta es la que lo va a mostrar al mundo ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? Hagan su poción definitiva La última ¡La tengo terminada! No, no sé que le eché Le eché un poco de todo Ah, vale Falta Rabito ¡Rabito! ¡Dale, bro! ¡Ya la tengo, mi pana! A ver Que primero la tome a Lechi ¡Primero yo! A ver ¿Qué le toca? ¿No? ¡Qué perro! ¡Macho! ¡Ey! ¡No, bonito! Me hiciste un Me da un poco de indigestión Hiciste un mojón Y te cogelaste ¡Macho! ¿Qué pasa? Estoy en modo tieso, gente Rabito, dale Tú, dale, dale ¡Yo me la tomo! ¡Yo me la tomo! A ver A ver ¿Qué te toca? ¡No! ¡Se fue volando! ¡El wey! ¡No! ¡Se fue volando! ¡Sí! ¡Soltó Robux! ¡Esos Robux son míos! ¡Robux! ¡No, los toques! ¡Los míos son míos! ¡Los toques son míos! Bueno, amigos Nos vemos No sé qué me va a tocar a mí Pero... A ver ¡Eh! ¡Puedo volar! ¡Mamá! ¡Puedo volar! ¡No te vayas! ¡Ayuda! ¡Me voy! ¡Se me queda! ¡Chata! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.